¿Qué es la palabra del Señor? Nosotros, recordemos, queridos hermanos, dice, antes, a causa de sus pensamientos y sus malas obras, ustedes eran extraños y enemigos a Dios. Pero ahora, en cambio, por medio del cuerpo carnal de Cristo, entregado a la muerte, han sido reconciliados y presentados ante Él santos, intachables y reprochables. Primer elemento, primera frase que Pablo nos transmite. Una forma positivísima, queridos hermanos. Esto es lo más positivo y lo más lindo, ¿verdad?, que tiene que despertar hoy nuestro corazón, nuestra mente. Tendríamos que salir saltando nosotros hoy de gozo y de la alegría que Pablo nos está transmitiendo. Fíjense, en primer lugar nos dice que nosotros estábamos en el mal, por nuestros pensamientos y nuestras malas obras. Ustedes eran extraños y enemigos de Dios. Primera premisa, éramos enemigos, estábamos en el pecado, entonces estábamos a un costado de la vida de la gracia de Dios. Segundo elemento, no nos desanimemos entonces. Pero ahora dice, por medio del cuerpo carnal de Cristo, aquí también hay un elemento esencial, cuerpo carnal de Cristo, es decir, la encarnación. Quiere decir que nosotros tenemos que encontrar a un Dios encarnado, a un Dios que nos va a resucitar y que nos va a liberar de nuestros pecados. No desde el cielo de las nubes que está viniendo algo extraordinario, sino que lo extraordinario de Dios actúa, actúa en la carne. Actúa en tu papá, en tu mamá, en el sacerdote, en la confesión, en la Eucaristía, los elementos visibles, tocables, tangibles, ¿verdad?, que el Señor nos ofrece. Así, ustedes han sido reconciliados y presentados ante Él. ¿Se dan cuenta? Es de esta manera como Dios les salva. Han sido presentados santos, intachables, irreprochables. Queridos hermanos, pidamos esta gracia al Señor. Y por eso les estaba diciendo, tenemos que salir hoy saltando de gozo, de alegría, porque sabemos que el Señor está presente, ahí está el cuerpo carnal de Cristo. La presencia, ese cuerpo carnal, para nosotros le llamamos incluso, le llamamos iglesia, solemos decir así. Y es allí donde Dios se manifiesta y donde Dios nos devuelve la santidad, lo intachable y lo irreprochable. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.